Para María, Graciela, Esther, Susi y todas las demás Tú, eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú, ¿por qué razón sin consultar me hiciste amar? Yo que en la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame ¡Hey! Esto es Obsiris Tú, eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú, ¿por qué razón sin consultar me hiciste amar? Yo que en la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, mírame, quiéreme, bésame, mírame Y para grandes amigos Fernando Marcelo Y dice Marcin Esta canción que traigo amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Y ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y mi ser Todo el amor que me quema la piel Que no quede nada Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no queden huellas de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, que ya te perdí Y para vos, Rubensito Esto es Osiris Llevo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me cuesta perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y mi ser Todo el amor que me quema la piel Que no queden nada Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no queden huellas, que no y que no Que no queden huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas No pido en cuenta de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, que ya te perdí Que no queden huellas, que no y que no, que no queden huellas Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no queden huellas, que no y que no, que no queden huellas Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no queden huellas de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, que ya te perdí Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar negrita Voy a tomar veneno para olvidar No quiero caer mal en tus ojos, no llores por ese amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niega tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Para olvidarte tu querer chiquita, para dejarte de amar negrita Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero caer mal en tus ojos, no llores por ese amor Porque nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niega tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte